Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Tienes ido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Tienes ido, te he perdido Lloran mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel por donde anduve Tu silueta que veía Cuando tú dormías Cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo lloro por ti